Creo yo que nosotros los delanteros vivimos de los goles, si bien muchas veces vivimos de racha también. Espero que a partir del gol de ayer sea una racha positiva. Si bien en este grupo de la Libertadores nos vieron con otros ojos a nosotros como Bolívar y se toparon con otra realidad. Se toparon con la realidad de que tenemos un gran plantel de profesionales, un gran grupo de jugadores, de personas que creo yo que tienen el mismo objetivo y eso es lo importante. Para lograr los objetivos tanto del club pienso yo que todos tenemos que tirar para el mismo lado y eso lo hemos demostrado. Así que nosotros vamos a ir a Brasil con la idea de acabar como primero esta serie y ya esperar los próximos rivales con mucha fortaleza y ya con este último partido con mucha confianza.